Chile, turismo rural, lo invita a vivir una experiencia inolvidable en recónditos parajes de la décima región. Visítenos en www.chileturismorural.cl Y viva la experiencia del campo a la chilena, con el encanto del sur. Pasado este mediodía fue presentado el nuevo entrenador de deportes Puerto Montt, Gerardo Silva Díaz, quien además de haber dirigido equipos amateur, estuvo en la dirección técnica de O'Higgins de Rancagua. La presentación estuvo a cargo del alcalde de Puerto Montt, Gervoy Paredes, quien destacó que el objetivo es comenzar a trabajar con miras a volver a la primera división B del fútbol profesional. Pensamos que tenemos que darle también trámite de urgencia, por lo que se espera. El día 5 o el 6 empieza el campeonato, el 10, perdón, el 10 empieza el campeonato, de agosto, por lo tanto nos queda prácticamente un mes, o sea, el trabajo tiene que ser muy acelerado. El nuevo técnico Gerardo Enrique Silva Díaz está actualmente realizando pruebas a los jugadores para poder conformar los cuadros titulares, mientras se gestionan nuevas contras naciones, que no quiso especificar hasta que no estén firmadas, porque se pueden caer. Luego de eso, se definirá cuál será el estilo de juego. Yo me he querido quedar en silencio y no hemos querido, digamos, dar más a la luz pública posibles contrataciones, porque ustedes saben que se nos han caído muchos jugadores. De hecho, Elario Herrera se nos cae ahora, producto de que se tiene que ir a un equipo de primera división y yo creo que eso no tiene ningún cuestionamiento. Pero sí venía Álvaro Torres para acá y rápidamente se preocuparon de retenerlo en Iberia Los Ángeles, no pudo venir, como también tenemos otro jugador que también desistió, Cristian Abarca, lateral izquierdo de San Antonio, ellos también lo quisieron retener. O sea, vale decir, están peleando sus jugadores para que Puerto Montt no se arme como se tiene que armar. Entonces, prefiero yo guardar silencio. Sí tenemos sorpresas bastante importantes, jugadores de un buen nivel, y yo siento que cada vez que termino una práctica y sé también lo que se está haciendo en la interna, entiendo que vamos a ser un equipo bastante importante. En la ocasión se aclaró que la no venida del central Elario Herrera se debió a que el jugador optó por la ciudad de Iquique, donde le ofrecieron el doble de sueldo. Y no necesariamente por solidarizar con el desvinculado técnico de las divisiones inferiores, Víctor Cancino, sacado porque no supo construir un nexo entre el cuatro profesional y las divisiones inferiores. Víctor no cumplía con el perfil directo para poder ser jefe técnico de las categorías inferiores, y en base a eso tomamos la difícil decisión, asumiendo lo que significa y el ruido que pueda generar, ¿no es cierto?, la salida de Víctor Cancino a la institución. Buscamos un perfil que se pueda elaborar un trabajo en equipo, en mancomunión, ¿no es cierto?, una dirección general desde la escuela de fútbol hasta primer equipo, y es lo que hoy día nosotros no pudimos visualizar y no pudimos ver el último informe entregado. Recibimos una nómina de 14 jugadores inscritos en la juvenil con una capacidad de 25. Hay una deserción de jugadores en cadetes importante, que a nosotros nos generó una preocupación inmensa, y hemos establecido contacto con esos jugadores que eran de proyección hasta el año pasado, para poder recuperarlo y volverlo a repatear a Deportes Portobón. Cabe recordar que el campeonato de transición de la segunda división fue ganado por Iberia, equipo que no pudo ascender al disputar con Copiapó el cupo en la primera división B del fútbol profesional, que será el objetivo central de los albiverdes en lo que queda de este año. ¡Gracias!